Yo creo que le dio la confianza de poder trabajar con una idea. Él le dio una sola idea de juego, en base a eso lo hizo fuerte de atrás para adelante y a partir de ahí se construyó el equipo. Entonces el fútbol vino a partir de tener esa confianza de ser muy sólido atrás y con el talento de media cancha para arriba creo que las cosas se dieron solas. Así que el profe tiene muy claro lo que quiere, lo que busca a la hora de armar los equipos, de jugar los partidos y creo que estamos muy bien con ese esquema que él viene planteando. Así que estamos contentos y hay que seguir en esta senda. Tenemos tres jugadores que están a préstamo afuera de la Olimpia. Iván Torres que está en Colón, que ya le comunicamos que vuelve, que lo vamos a necesitar en el segundo semestre. Lo tenemos a Walter González en Portugal, hizo una gran campaña el año que estuvo en Europa. Hizo más de 14 goles allá, o sea que es la verdad que vuelve con todo para poder ayudarnos en el ataque. Y la vuelta a Carlos Rolón que está en Guaraní, que también el profe lo tiene en cuenta y tiene un gran concepto de él. Así que esos tres jugadores son refuerzos ya directos para el semestre que viene. ¿Pero no le desgrada al jugador? ¿Quién? No, claro que no. O sea, para mí es un muy buen jugador, un excelente jugador y creo que en los clubes donde estuvo dio mucho y hizo mucho, ayudó mucho al equipo donde jugó. Gracias. 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 Gracias.